¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Especialmente te ruegue por las almas de mis padres, hermanos, parientes, amigos, bienhechores y todos aquellos que desde el fuego de la expiación reclaman una súplica en su favor. Oh Jesús que has derramado tu sangre y dado tu vida por almas, tempidad de las almas del purgatorio. Y muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos. Ya saben, a partir de este instante comenzamos ya con este espacio, este programa que ustedes conocen, por supuesto, y que le dan vida noche a noche. Parece que tenemos llamada. No, no tenemos llamada. Dejamos libre la línea telefónica y el centro de mensajes igual a la línea. Estaba esperando por ustedes. Por cierto, en días pasados les compartí, espero que se hayan asomado a la página del Face. Les compartí una imagen que me llama mucho la atención. Tal vez ustedes la hayan visto, tal vez no. Es una imagen donde supuestamente fotografían algo que es como un nahual. De hecho, me preguntaron al día siguiente que qué opinaba de ese supuesto nahual que había sido fotografiado. Pues vaya, yo les compartí y vamos, en cierto modo creo que ustedes ya saben de lo que yo opino de la criptozoología. Esa, digamos, especie de apreciación que se hace de animales que se supone no debieran de existir. Más sin embargo, pues se cree que existen. En este caso, eso del nahual, si ustedes lo vieron, parece una especie de gato con cara humana. Guardando las distancias, podría ejemplificarles como la cara del video de Michael Jackson de Thriller. Algo parecido. Tiene cuerpo como de perro, pero tiene unas manos muy similares a las de un humano. Bueno, espero que ustedes se hayan asomado. Si pueden, asómense, vean y denme su opinión. Parece que tenemos llamada. Muy buenas. Buenas noches, Pablo. Sí, buenas noches. Gracias por llamar. Estábamos trabajando para compartirles lo que es una experiencia que tuve por ahí del 3 de noviembre. Empezó en el último. Ajá. Fíjense que el estado de miedo en casa ya se acercaba a las 3 de la mañana. Cuando el poniente de que estaba dormido. Quiero enseñar con una cajona vieja, grande. Y dentro de esta cajona, yo veía a una persona que estaba buscando, una pilueta que estaba buscando como algo en el suelo, entre escombros y basuras. Es como que no, no relevante, no relevante. Es que dentro del sueño, esta pilueta, se percata de que la estoy viendo por la espalda, o el que ahí me ve con dos ojos redondos, blancos, grandes. Y se abalanza sobre mí. Se abalanza sobre mí y como si me hiciera sus palmas debajo de mis axilas. Y me levanta por el aire. Y yo no sabía que me iba entrojando, que me iba sangulopeando. Yo en el sueño estaba muy asustado. Y estaba rezando una ave marina y un perro de noviembre. Pero con mucho miedo se me iba el aire al estar de sangre. Incluso gente que desperté, pero me desperté yo mismo con el ruido que yo estaba emitiendo al revistar la oración. Me danza por los aires, me danza por los aires. Y del susto como queman esa creta y brincoteo en la cama. Al día siguiente me levanto para bañarme. Y a la hora de decir yo voy a bañarme, yo me sentía muy adolorido de los brazos. Lo que es el hombro y la parte frontal del hombro entre la parte superior de la ambulación. Como cuando cargas a un bebé. No le tomé mayor importancia, pero recordaba muy bien el sueño. Bueno, ¿cuál es mi sorpresa, Flavio? Que al meterme yo a bañar y salirme y me revisen el espejo, traigo moretones en la parte frontal de ambos hombros y en la parte trasera, en la espalda, a la altura también de los hombros. O sea, de la parte baja del hombre y la superior del brazo. Pero lo más curioso es que se me notaban los moretones como si fueran independientes. Cuatro moretones por la parte de atrás y uno muy grande por la parte de enfrente en ambos lados. Como si me hubiesen cargado realmente. Y justo, uno de estos moretones tenía como un arañazo. El arañazo todavía lo conservó. Al día de hoy, a veces me está cayendo la costrita. Pero si no es la primera vez que me pasa esto. Sueño, como que me están dañando en el sueño. Y físicamente me refiento al día siguiente. Y hay muestras, secuelas de ese daño. Sí. Es lo más curioso ya en otra ocasión. Soñé que me daban unos lastigazos en el balón. Y amanecí con tres marcas, como de un nativo grande, marcado en la espalda. Es posible que debido a un sueño se pueda comenzar un daño físico. Ajá. ¿Hola? ¿Algo? Sí, como que te está ganando el ruido del carro, ¿eh? Sí. Entonces, ¿ya es toda la historia? Sí. Ah, ok. Muy bien. Vamos a ponerte fuera del aire. Oye, muchas gracias, antes que otra cosa. Entonces, yo entiendo. Al principio pensé que era algo vivido, algo experimentado. Después ya entendí que era un sueño. Hace años, años, lo platiqué mucho, mucho tiempo atrás. Cuando el programa quizá estaba empezando. Acerca de una anécdota que yo tuve oportunidad de leer, publicada en una revista, quizá en estos tiempos podríamos decir una revista como del tipo de cosmopolitan o, no sé, algo del hogar. En ese entonces, les digo, era una revista que tenía varios temas. Hablaban de sugerencias de puntos para tejido de una o dos agujas y hablaban de cosas de belleza y anuncios de refrescos. Pero les estoy hablando que es una revista de la década de los cincuentas, posiblemente de los sesentas. En esa revista había una especie de narrativa, una publicación que hicieron donde en algún lugar vivían algunas religiosas mujeres. Y una de ellas estaba soñando que estaba en su claustro, eso es, en su recámara, ahí en el convento. Y de pronto tiene la visita del maligno, del de allá abajo, en su recámara, en su habitación. Algo le decía, algo le preguntaba, ella le contestaba, o sea, estaba interactuando con este de cuernos. Y algo le dice él a ella, y ella como diciendo, ah, sí, hombre, no pasa nada, te voy a llevar, que le haya dicho el de cuernos. Y ella, sí, adelante, al cabo, no te creo, o sea, algo así. Y al dicho, el hecho, esto es, después de que el de abajo le dice a ella que se la iba a llevar, y que ella lo reta, él le cumple a ella, y entonces ella se ve en ese diálogo que tenía con el de abajo, que él agarra del brazo, y al momento en que el de abajo, la agarra del brazo, ella lanza al aire tremendo grito. Al momento en que ella grita, pues oye, estamos hablando de un lugar donde, por supuesto, que hay muchas personas, no estamos hablando que es una recámara aislada, en un rancho, en medio de la nada, hectáreas de terreno a la izquierda, a la derecha, en fin. Total, que al gritar la hermana, pues van varias de las hermanas, de las compañeras, vamos a pensar incluyendo hasta la superiora, y cuál sería la sorpresa de que, pues, la ven toda alterada, y le preguntan, ¿qué es lo que te pasa? Y ella, al responderle, les dice, es que soñé que estaba el maligno que había venido a mi habitación, a mi celda, a mi claustro, como le quieran ustedes llamar. Y me decía que me iba a llevar, yo lo retaba, yo decía que yo tenía muchísima fe en mi Dios, en mi Padre Eterno, y que nada me iba a poder vencer. O sea, yo le demostré que no le tenía miedo a mí, que estaba creyendo de lo que él me estaba diciendo, y cuando él me agarra, pues me dolió. ¿Y dónde te agarró? Aquí del brazo. Y al momento en que les enseña, tenía las quemaduras en el brazo, donde, a leguas, se veía que eran huellas de un dedo, de unos dedos más bien, como que se la quisieron, o la tocaron del brazo. Ahí donde ella decía que el maligno la había querido agarrar, la había quemado. No, no la mató por las quemaduras, como pudieran ustedes estarse preguntando, no. Pero si realmente, la pregunta es, ¿cómo va a ser posible que ustedes están en su recámara, están en su cama, están bajo cobijas, están... Y de pronto, la queman, o lo queman a usted del brazo. O sea, no es posible, no es analógico. Y obviamente, si estamos hablando de una hermana religiosa, no era razonable que alguien la haya podido quemar, Máxime, pues sí, estaba ella en su propia habitación. O sea, no cualquiera se iba a meter. Y esto, vamos, es una historia que yo tuve oportunidad de leer hace muchos años, que estoy relacionando con lo que nos acaban de compartir hace unos momentos. Hay, a lo largo del programa, a lo largo de la historia del programa, hay historias donde dicen, yo sentí que me estaban agrediendo, que me arañaban, y cuando despierto, así como agujas, me rasgaron la espalda. Tenía rayas hechas como agujas. O sea, no eran arañones de una mano, ¿no? Sino muy finas las marcas en su piel. Flavio, buenas noches. ¿Puedes enviar luz? Claro que sí. Con todo gusto. Haremoslo. La petición de luz. Petición de luz a la familia, claro. Terminación del teléfono 747 y me preguntan de los podcasts en la primera oportunidad. Espero que ya se normalice todo a la brevedad. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Flavio. Gracias por llamar. Bienvenida. Gracias. Mira, ya nada más quiero contarte de una situación que nos pasó. Ajá. Hace dos días, eso es cuando estuvo lloviendo mucho. Nosotros vamos a los acatecos y venimos para acá hasta aquí entre semana y fin de semana a los raras. Sí. Pues el día que llegamos, pues llegamos a la casa de Naviagas y nos fuimos por unas pizas muy famosas, que hay de sinagüez calientes, que son de color anaranjadito. Ya, ajá. Y nos metimos por el, pues, para pedir todo el coche. Sí, sí, sí. Y ya cuando estábamos ahí, hay un contenedor, hay un contenedor de basura grande y esos verdes donde echan pues las cosas. Y ya estábamos ahí y vimos que se metió un muchacho. Ya ves que estaba lloviendo intermitentemente. Sí, iba y venía, claro, y mucho frío, sí. Y ya, luego de repente un fuerte y luego ya nada. Y entonces se nos hizo bien curioso y le dije a mi esposo, mire a ese muchacho, porque como que andaba buscando en la basura. Y ya le dije, ay, pobre muchacho, igual ahorita le compramos una pizza, a ver si la quiere. Y ya me dijo que sí. Y además que el muchacho se metía al contenedor y sacaba las cajas de la pizza. Sí. Ya, pues, lo estábamos viendo, ¿no? Y de repente que se suelta. Yo lo estaba viendo por el retrovisor, pero pues ya sabes que aún en estos momentos ya no puedes confiar en toda la gente. Entonces dije yo, pobre muchacho, se va a soltar la lluvia y este niño va a estar adentro del contenedor. Y pues no, se va a mojar, ¿no? Y estaba fuerte y el aire es muy frío. Pues yo veo que se mete y empieza a ventar cajas. Y de repente se viene la lluvia, pero fuerte. Y agarro y le digo, mi esposo, se va a mojar, se va a mojar. Y me dijo, mi esposo, hasta crees que es para uno, ahorita se va a salir corriendo. Claro, yo nunca salió. Nunca salió. Y entonces, pues, estaba cayendo los chorrales de agua. Y otra vez se apagó. Las filas en esas pizzerias que son bien largas, porque hay mucha gente. Ajá. Y entonces, se iba el agua y regresaba. Y en una vez le dije a mi esposo, de asomar, le dije, no voy a hacer que se haya pegado con algo y que ahí lastimaba adentro. Claro. Y me dice, no, es que, ¿quién sabe quién sea? Y no sé qué. Y le dije, andale, asómate. Y le dije, ¿dónde traemos a los niños? Asómate. Le dije, piensa que fuera tu hijo, imagínate. Y ya se asomó. No, hombre, Flavio, regresó blanco. Le dije, es que no hay nadie. Le dije, fíjate bien. A ver, a lo mejor, con el peso, las cajas de cartón, pues, a lo mejor hice eso hacia abajo. Y las cajas están arriba, le dije, no sé, que le haya pasado algo. Y me dice, me dice mi esposo, mi hija dice que no hay nada. Dice, hay como tres cajas de cartón adentro del contenedor, no hay nada. Dice, seguro si se salió y no lo vimos. Me dice, yo no lo vi. Yo no vi que se haya salido. Y entonces ya cuando llegamos a la casa, ya cuando los muchachos se venden a la pichada, le dije, oye, le dije, no sé, no lo sé, pueden revisar el, el, pues, el motor de aquí afuera. Le dije, porque, oye, la cuánta que la habíamos visto, ¿no? Y me dice, ¿y cómo era? Y ya le dije, no, pues, era un muchacho flaco, flaco. Le dije, pues, como con capucha. Pero no se me hizo raro verle capucha, pues, estaba lloviendo. Y me dice, ah, no, no, no. Dice, no, oye, ya no vamos a salir nosotros. Y dije, ah, bueno, pues, ¿sabes? Pero así me llamó mucho la atención. Yo lo vi y estaba, pues, ¿qué será? Unos cuatro metros de donde estaba yo. Y yo vi que se metió. Yo vi cómo sacaba la casa para que cuando fuera mi esposo, su madre, no hubiera nadie. ¿Esa sucursal, en qué colonia está? Es la que está aquí en Limeje. Ah, ya. Sí, sí, ya la ubico, en la área de Nacosari. Sí. Nosotros vivimos allí en Pirán y desde entonces... Allá atrás, ajá. ...rápido, rápido, venimos y dijimos, pues, va una pichota, rápido. Y ya. Pero, ay, Claudia, me hace el hambre de mi quito. Me sentía bien rara como... Y más porque sacaba las casas y las aventaba, ni siquiera las abría. Y yo dije, bueno, a lo mejor está juntando el cartón. Sí. Pero, no, ya no salió y las cajas ahí tiradas. Ahora dije, bueno, si se hubiera ido, pues se hubiera llevado las cajas. Y me pude chinita, chinita, y dije, no, eso es raro. De hecho, vamos, yo no sé qué haya pasado en esa zona, pero, vamos, alguna vez me platicaron de una persona que decían ver, a veces dentro del parque, a veces en la banqueta, en donde se junta el parque y el museo descubre, acá enfrente del hotel, una mujer como si se hubiera acabado de bañar, así el cabello estilando, estilando, pero, vamos, con temperaturas como las de... La de ayer o la de hoy, o sea, imposible. Otra vez fuimos a, ahí al edificio del Inegi, por la era de Nakosari, y estábamos ahí platicando con un vigilante, y nos decía que en el edificio se veían personas, y dice, mira, ahí está, y de hecho, del lugar donde estábamos, que es donde está la hemeroteca, biblioteca, de ahí se veía el edificio, y se veía una persona que nos estaba viendo desde adentro, y dice, pero, ahí no hay... O sea, ya no hay nadie trabajando. ¿Qué pudo haber pasado enfrente? Ahí en lo de las pizzas, no lo sé. No sé. Quiero pensar que les tocó el lugar menos indicado en el momento menos indicado a ustedes, y es cuando vieron a esta... Esta esencia, que a lo mejor está batallando, no está descansando, y de alguna manera se les manifiesta a ustedes para que hagan algo de oración, a ver si... Si les sirviera. Quiero pensar eso, ¿eh? No tengo la certeza, pero quisiera pensarlo. Y sí me quedé teniendo eso, porque dije, bueno, a lo mejor supo que va a hacer, a lo mejor no es como que tendo que... Le íbamos a ayudar. Ajá. O sea, como la sensación de querer ayudar, y de ahí se agarró, me dice, ay, no, pero sí... A mí era tan hambre de mexicanos, y yo no, ya, ya vámonos, y yo no quería ir, porque acá estaba haciendo frío, y dije, ay, no, está raro, está raro. Y no tenemos, no sé, tiene mucho vivienda aquí en Aguascalientes, y no me había pasado así. Bueno, tenemos la, en cierto modo, su relato, y vamos a dejar la... Se le acabó, se le acabó la tarjeta. Vamos a dejar la pregunta al aire. ¿Alguien de ustedes, personas que escuchan el programa, tenían conocimiento de que en esta zona de la ciudad se veía algo así? Un muchacho, un joven, en esta parte de la avenida aérea de Nakosari, ¿ustedes tenían conocimiento de ello? En lo personal yo les puedo decir, yo no, pero vamos, posiblemente ustedes sí sabían de que... Algo así pudiera ocurrir allá en esta parte de la... De la ciudad. Pues bueno, la... La línea telefónica, la conocen, es de ustedes, no lo olviden, 449-918-106. El fantasma de la carretera, la niña del parque, el horror de la noche, ahora está más cerca de ti. Y de nuevo cuenta con ustedes, y parece que tenemos llamada, muy buenas noches. Buenas noches. Sí, gracias por llamar. Gracias por contestar. Este, le quiero contar una historia que, bueno, unas dos pequeñitas que me han pasado. Ajá. Me han pasado muchas, pero me acuerdo de... 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 De estas dos. Hace... Hace ya... Ha parado un año que estuve trabajando en San Pancho. Sí. Cercas del Galabato. Ajá, sí. En un rancho que se llama San José el Gigante. Este... Estaba... Estaba trabajando allí. Conllegué ahí con mi familia. Mis dos hijos, mi mujer y yo. Este... Ahí había una... Una nave, le llaman así, a una bodega súper grande. Donde tenían puercas de partos. Y tenía yo que ir en la madrugada por... Asomarme de las... De las puercas que... Que estaban pariendo. Para que estés las en el parco, vaya. Entonces... Este... En... En varias ocasiones. Iba... Echaba mis vueltas en la madrugada. Varias vueltas. Me quedaba lejos. Me quedaba como... Pues yo creo que se me quedaba como a 500 metros de la casa. Donde estaba viviendo. La nave donde estaban las puercas. Y en algunas ocasiones. Caminaba. Y yo escuchaba que... Yo escuchaba voces en los árboles. En los pinavetes. Y... Pero no escuchaba... No... No comprendía bien lo que decían. Hasta una de... Una vez que... Que iba entrando a la nave. Abrí la puerta. Y yo escuchaba hablar... Hablar a un hombre y a una mujer. El hombre le decía a la mujer. Mira nada más. Qué bonitos. Dice. ¿Cuál te gusta para comérselo? Y la mujer le contesta. Dice. Ese. Ese que va entrando. Ese me gusta para comérmelo. Y... Por eso me decía que el que iba entrando era yo. Iba entrando yo a la... A la nave. Donde estaban las puercas. Y este... Y dice el señor. Ya te escuchó. Dice. Ya te escuchó. Y este... Y yo volteaba hacia todas partes. Donde... Quién era. Y bueno. Aquí nada más estoy yo. Y es de madrugada. No debe ver nadie más. ¿Dónde estaban las personas? Esas que hablaban. Claro. Exactamente. Y yo no miraba a nadie. Y había cámaras. Cámaras de video. Ahí en el rancho había cámaras de todas partes. Este... Y no. Nunca... Nunca... Nunca las ubiqué. Nunca supe de dónde eran. Pero esa misma vez... Escuchaba yo este... Pasos arriba de la nave. De la lámina galvanizada. Y este... Este día me preferí quedarme adentro. De la... Casi que amanecí ahí en la... En la nave dentro. Porque la lámina me dio miedo salir afuera. Tal vez me han sido muchas cosas. A lo largo de lo que tengo de vida. He visto muchas cosas. Pero algo que de verdad me sorprendió, Flavio. Este... Yo vivo... Bueno, estoy aquí en el... En el... En el llanito. Ajá. Este... En la calle que se llama Eulario Gutiérrez. Claro, sí, sí. Estuve rentando aquí en una casa que está aquí. Aquí en Eulario. Este... Entonces hace un tiempo... A una señora... Le... Le... Le dio oportunidad de que guardara unas bolsas con ropa. Aquí en la casa. Y me dije... Le dije... ¿Cuánto tiempo las quiere guardar? ¿Ves que va a venirse mi novia a dormir conmigo? Y me dice... Ocho días. Nada más ocho días. Yo trabajo como... Como albañil. Ajá. Entonces... Le dije... Está bien. Pero... Me fue... Me envolvió. Vaya, no sé de qué manera. Hasta que me llenó la casa de bolsas y de ropa. Una vez... En una ocasión... Este... Ella... Yo estaba llorando. En la madrugada tenía depresión. Estaba llorando. Y... Y llegó ella y tocó. En la madrugada y me decía... Ya no llore, man. Si no llore. No pasa nada. Y me dijo... Y dice... Este... Yo me di cuenta que estaba llorando. Y por eso vine a decirle que... Que no pasa nada. Pero ella no... No estaba aquí. Ella no sé dónde estaría. Y no sé cómo se daría cuenta que estaba llorando. Pero... Ese día... Este... Le abrí. Y entró en la madrugada. Y me empezó a practicar las cosas. Dice... Ven a la adentro. Ajá. Y que llenara de aquí. Y ahí se queda de Guadalajara. Y me dice... Pero... Yo no soy como las demás personas, maestro. Dice... Tenía un acento muy raro cuando hablaba ella. Dice... Que no ver que yo no soy igual a la demás gente. Y me dijo esto. Me dijo... Y no se ha fijado en mis manos. Que no son iguales a las demás personas. Y... Y me enseñan sus manos. Yo le dije... Pues si son iguales a las demás personas. Y cuando hizo esto que le voy a practicar... Yo no le hice ningún comentario a ella. Porque me dio miedo. Pero no se lo demostré. Ajá. Este... Me dijo... Mire, mis manos no son iguales a las demás personas. Entonces, no sé si usted ha visto un gato... Cuando saca sus uñas y las retrae. Así hizo ella con sus uñas. De sus manos. Ah. Sacó sus uñas. Y las volvió a meter. Y me dice... Ve, mis manos no son como las demás personas. Y la verdad me dio muchísimo miedo. Bastante miedo. Pero no se lo demostré. Yo sigo platicando con ella como que nada hubiera pasado. Pero sus manos sacaron sus uñas. Y las volvieron a... A arreglar. Las metieron de... De nuevo, ¿verdad? Y este... Pues a la señora... Al último tuve que hablarle a la policía para que... Sacara cosas porque... Bueno, pero eso es otra historia, ¿verdad? Pero me hizo algo increíble ver... Con mis propios ojos como ella sacaba sus uñas. Y las volvía a... A meter de sus manos. Y me dijo... ¿No ve que mis manos no son iguales a las demás personas? Y... Y me las enseña y saca sus uñas. De los diez dedos. De sus manos. Y... Como si fuera un... Fuera un animal. ¿Verdad? Y... Es todo, Flavio. Bueno, me sé muchas más que me han olvidado, pero me acuerdo de esas que... Que quise compartir. Y... Una pregunta. Cuando tenía usted la ropa de ella, las bolsas y bolsas, que poco a poco eran una o dos y después se hicieron todas. Además, ¿no le pasó nada, además de esta situación de cuando usted estaba con la debre y ella llegó? O sea, ¿no le pasaron más detalles raros? Mire, buena pregunta. Sí, es cierto. Este... Me dio muchísima depresión. Me deprimió bastante. Porque tenía osos de peluche. Tenía ropa de... Llega de tianguis, ropa que se encontraba en el contenedor de ella. De hecho, una vez, Flavio. Ajá. Yo no... No se pasó a lo ni yo para contárselo. Pero yo tengo el don de... Desde niño. De ver a las personas. De hecho, de hablarles también. Como si estuviera hablando con usted. Estaba... Aquella vez estaba deprimido yo y me levanté de la cama. Me senté en un banquito que tenía en el saguán. Las casas de química. Algunas tienen saguán. Y ahora de cuenta que... Pues estaba llorando. Yo toco la guitarra y varios instrumentos y... Me puse ahí a querer tocar la guitarra de madrugada. No cantaba. Simplemente hacía unas notas y demás. Cuando escuché que me tocaron la puerta. Y contesté yo, ¿Quién es? Y me dijo... Soy yo, Nino. Yo me llamo Bernardino. Ajá. Y me dijo, soy... Me dice Nino. Soy yo, Nino. Me dijo, soy su amigo. Soy tu amigo, el Chuy. Y le digo, ¿El Chuy? ¿Cuál Chuy? Y dice, ¿El de San Ignacio? ¿No se acuerdan de mí? Y dije, ah, sí me acuerdo de ti. Y dije, pero oye. Y le digo, pero a ti te mataron. Te mataron. Y yo recuerdo que creo que te echaron en un contenedor y te perdieron fuego después de haberse matado. Y me dijo, sí, sí, sí. Dice, pero vinimos a visitar. Venía él con otras personas. Dice, vinimos a visitar a un amigo. Aquí está aquí en la esquina. Aquí donde vivía yo antes. Hay una crucita en la esquina. Ajá. De una persona que mataron. Me cuenta mi patrón que era un delincuente, un rapero. Dice, es un racerillo. Y quiso robar a una persona y ahí lo mataron. Me dice, vinimos a visitar aquí al amigo que está aquí, aquí en la esquina. Que era el que estaba, que había muerto, matado en la crucita aquí en la esquina donde yo vivía. Y me dice, y venimos a visitarlo. Pero como me di cuenta que esto está viviendo aquí. Dice, pues vamos a visitar al amigo el niño. Y le dije, no, no te vas a meter. Y venía otra persona con él. Que dijo, ábrele maestro, ábrale a la puerta. Dijo, nada más apáguenle a la luz. Para que nos podamos meter. No, Juan. Y le dije, no, aquí no entra nadie. No quiero yo. Entonces, de ahí, de dentro de mi mano a la casa. Me contesta otra persona. Me dijo, no, no le apague a la luz. Porque sí se van a meter. Pero si le apaga la luz, le van a salir los niños. Y volteo yo hacia el fondo de la casa. En la casa viví yo solo, solo. No teníamos que cama, refrigerador, estufa. Y la casa es grande. Y un montón de ropa que tenía yo, esa que era mía, en una esquina. Y ahí estaba acostada una niña arriba de mi ropa. Y me dijeron, si no se van a salir los niños. No le apague la luz. Y le apaga, se mete en ellos y salen los niños. Y cuando en seguida se le hablan otras dos personas de afuera. Dicen, sí, apáguenle a la luz para meternos. Dice, nosotros lo conocemos a usted. Dice, nosotros nos venimos con usted desde San Pancho. Dice, nosotros lo conocimos allá en San Pancho. Nos venimos con usted porque nos gusta mucho cómo es usted. Y hablaba con ellos como si, hablo con ellos como si fuera, o usted, los escucho. Y ellos me hablan, me preguntan y les contesto. Y les dije, no, nadie se va a meter aquí. De hecho, agarré y prendí las luces de toda la casa ese día. Y también me habló la señora de aquí, la señora que vivía aquí en la casa. Ella falleció. Esa vez, la primera vez, que hablé con alguien, con un muerto. Bueno, he hablado con muchos, pero a la vez. La primera vez que hablé aquí en la casa esa, hablé con esa señora. De hecho, ella me habló a mí primero. Me hizo la palabra a mí y me dijo, dijo, vete de aquí, dice, yo aquí no te quiero. Dice, aquí es mío, aquí es mi casa. Y aparte, dice, si ya no está tu niña contigo. Estaba un hijo conmigo, pero se fue con tu mamá. Si ya no está tu niña contigo, dice, ¿para qué quieres estar aquí? Y me dijo esto, me dijo, si quieres dinero, ya anda, agárralo. Está en tal parte de la casa, me dijo ella. Me dijo, ¿en dónde? Dice, agárralo y llévatelo. Pero llévatelo todo. Y llévatelo todo. Pero yo aquí no te quiero. Y me decía enojada. Y le platicé a mi patrona y me dice, ¿cómo era la señora? Ya le platicé, ¿cómo era? Porque la miré. Y me dijo, si es la señora que vivía en esta casa. Ella ya falleció. Y le habló, le dijo, me habló, me dijo que no fuera. Y enseguida después, fue ese mismo día, me hablaron las personas que le dijo que... El primero fue el Chuy, de San Ignacio, pero a él lo mataron. A él lo mataron y lo quemaron en un contenedor. Y venían a visitar, él y otra persona, al que había visitado donde está la cruzita aquí en la esquina donde yo vivía. Ajá. Y este, entonces, este, dijo una, uno dijo, otra persona, a esa no aludico. Dijo, díganle a Bernardino que no se le ocurra hablarle al que está debajo de su cama. Porque ese sí es canijo. Dijo muy febrado, pero ese sí es canijo, el que estaba debajo de mi cama. Que no se le ocurriera hablarle al que estaba debajo de la cama porque no iba a meter en Dios. Y que no se me ocurriera ir a el lavadero en la noche. Porque ahí se juntaban todos los demonios debajo del lavadero. Ya no vivo allí, lo voy a decir, pero resulta que en ese lugar fue donde me dijo la señora que estaba lo que quería que me llevara yo, debajo del lavadero. Ajá. Y nunca, nunca, nunca me arreglé por curiosidad a ver si es cierto, ¿verdad? Pero yo en las noches allí lavaba mi ropa y demás y así. Sí, pero nunca me daba, de hecho no me da miedo, ni verlos ni escucharlos. Ajá. Pero eso es desde niño, desde niño yo veo, yo escucho. Una vez aquí en la asociación, trabajo yo, soy yo solo, trabajo yo solo, la casa de asociación de yo solo. Bueno, ahora ya tiene que ver mi hijo que vino a trabajar conmigo. Ajá. Pero un día me estudió a la asociación y este, y yo sé que usted se me va a creer. Mire, aquí el llanito, este, como en sus principios. Mire, caballo, mire, mire, pero fue ni nunca tiene una brisa de ojos. Este, las personas con sus vestimentas desde aquellos años, ¿verdad? Este, aquí en el Aulalio, en el Aulalio, las casas, las casas viejas de aquel entonces, pero no se miraban viejas, se miraban sanas las viejas, las casas no se miraban tan desllejadas, ¿verdad? Y este, no me sorprendo al ver este, lo que, lo que veo. A mí se me hace, ya se hizo, para mí es muy normal ver, ver las cosas, ¿verdad? Que veo, le traigo a gente y me dicen, es que es un don que usted tiene, y sí, yo sí lo creo. ¿Verdad? Pero pude ver la calle con tierra, la calle que tiene pavimento era la calle con tierra, tierra, terrasería. Y este, puede ver, este, o alguna otra persona en, este, a caballo, caballo, y pude ver lo que viene siendo acá atrás, lo que es la López Mateo. ¿De arroyo? El arroyo que era, antes, era un arroyo. La avenida López Mateo era un arroyo, anteriormente. Es un arroyo todavía, pero ahora ya con traimiento y demás, ¿verdad? Pero la pude ver así, fue en un, dos, tres segundos, pero pude contemplar cómo fue hace muchísimos años. La avenida López Mateo y lo que es aquí la López Mateo en las calles. La verdad, y, y me, ah, me vino a la mente, mi niño me dice, vamos a escuchar a Flavio, vamos a escuchar a Flavio, y para que cuentes algo de lo que te ha pasado a ti, pasa. Y hoy me convenció y por eso le, le marqué. Pero todo lo que me ha pasado, este, es real, yo, yo lo he, lo he visto, lo he vivido. En San Pancho, en la casa donde estuvimos, viviendo, la primera noche que dormimos en esa casa, estaban mis niños que tenían su cuarto, y yo pude ver bien clarito, Flavio, que el cuarto de los niños, al cuarto de nosotros, estaban casi pegaditos juntos. Se asomó por la parte de, a la altura de, del número alto de la puerta del cuarto, se asomó algo negro, que yo, yo alcanzo, me imagino que era como un chapulín, gigante, muy grande. Se asoma del cuarto de los niños, al cuarto de nosotros. Yo me quedé callado, no les dije nada, yo en la gente tenía problemas con, con mi, mi mujer, batallé bastante para que su padre nadie iba a ir conmigo aquí en el ancho, y dije, no, yo me voy a callar, ya no les voy a decir nada, se va a ir mañana. Una, mi señora, con mis niños, al platicarles, este, de cualquier forma se fue, pero, entonces, no les comenté yo nada, a ellos, pero me dio, me dio pendiente, no me dio miedo, dije, no puede ser. Acabo de haber un chapulín gigantesco que se asoma del cuarto de los niños, al cuarto de nosotros, asomó su cabeza, me volvió a ver, me quedó de nuevo. Después, cuando mi esposa se fue, yo lo podía ver cuando, cuando salía, y entraba de un espejo, el chapulín. Cuando me vine desde San Pancho, aquí Aguascalientes de nuevo, porque yo vivía ahí enero, enero, casi, casi hasta todo abril, este año, viviendo yo solo ahí en esa casa. Había unas vírgenes, unas vírgenes, que eran muy de Guadalupe, pero no me gustaba, a mí me daba horror verla, porque estaba hecha con partes de ropa. Partes de ropa que a mi señora le gustaba mucho, que estaba muy bonita, pero no sé dónde la conseguiría, y ellas compran el tianguis y demás. Pero cuando yo agarré esa virgen para llevármela, para traérmela a Aguascalientes, la virgen me gruñó como si fuera un animal, como no quería que la tocara. A lo cual yo la dejé allí. Y una, me hizo favor un amigo de traer mis cosas en su camioneta, de San Pancho, aquí Aguascalientes. Pero su esposa dice que ella ha curado antes, y tenía el don también de ver cosas. Dice, esta vez no es una virgen, esto lo hicieron para hacer trabajos para la gente. Dice, esta ropa, estas son partes de ropa. Dice, no sabe usted de qué sean, si de algún difunto, de algún ladrón, de algún violador, de personas malas. Y el semblante de la virgen cambió del rostro de la virgen, vaya, a molesto, a enojado. A como si le dijeran, niña, es una cara de enojado, hágale cuenta que es la cara que tiene la virgen. Y la mirada me dio, y me gruñó, no me habló, me gruñó. Gruñó como un animal, y dice, no, tú aquí te quedas. Y dejé el espejo también, dejé el espejo, y dejé una virgen que se le ha encontrado también, mi señora, pero tiene un agujero. Dice, esa virgen no se la lleve. Dice, usted no ve que los demonios son como ratones. Se meten en los agujeritos que entran. Y dice, y se meten los demonios, se metieron a esta virgen. Entonces usted cuando se persina y le reza a la virgen, no le está rezando ni persinante con la virgen. Dice, son los demonios. Claro. De la virgen. Yo creo, la verdad, sí creo en todo eso, porque me ha pasado, lo he visto, lo he vivido. Ajá. Y este, y, pues me daba, me dio, no me daba miedo, pero ese día sí me dio miedo cuando me groñó la virgen. Sí, sí. Algo que me impactó, de verdad, fue cuando sacó sus uñas, la mujer, y se las metió de nuevo a su, a su mano. No, y simplemente, ¿cómo llegó? Porque estaba escuchándolo llorar, o porque sabía que usted estaba... No lo escuchó, no, y o sea, ¿cómo se dio cuenta usted de que yo estaba llorando? ¿Cómo se dio cuenta que estaba llorando, la verdad? Este, y llegó, y me dijo, tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Le abrí, entró, y ya fue, me dijo que ya no era igual que haber más personas, que no había mis manos, y sacó las uñas, porque las uñas de su mano. Ay, Dios. Verdad, y, bendito Dios, ya no la volví a ver. Después de aquí ya no la volví a ver a la señora. Nada, hay una, hay una, hay otra cosa que, dice ella, me lo, eso me lo platicó ella, que por confianza que me tenía. Ajá. Hay una casa en la que ella estaba viviendo, la corrieron porque era por mucho problema la mujer. De hecho, a mí me consta, yo lo vi, me dice, hay un pozo, dice, en la casa, dice, no lo voy a decir en qué casa, pero está aquí mismo. Dice, yo escuché el agua, maestro, yo escuché el agua. Entonces, se agarraron y escarbaron. Es un pozo, una noria, ¿sabes? De aquellos años que yo creo que se debe tener más de 50 metros de profundidad. Y está, tiene escalones para que usted baje hasta abajo. Y ellos tenían la creencia de que tal vez allá haya dinero. Le dije, no se meta ahí, güey, ¿verdad? Digo, no se, así le decían, no se meta ahí, digo, porque usted no sabe lo que esté adentro, ni sabe si lo que esté adentro aún viva. La verdad, dice, pero yo escuché bien clarito el agua, pero resulta que no hay nada de agua en el cenario, en ese pozo. La verdad, le digo, pues yo no sé qué decirle. Pero lo que sí sé decirle es que yo tengo un, vamos a decirle, un texto sentido en lo que a eso se refiere. Le digo, y no me da buena espina ese pozo. ¿Verdad? Y lo tienen tapado con tablas y demás, pero es grandísimo, mucho, muy grande. Ajá. Ese pozo no creo que esté aquí, ese pozo no es de aquí del llanito. No lo hizo alguien en aquellos años. Es mucho más viejo ese tipo, más antiguo. ¿Verdad? Y este, y la casa sí es muy vieja. Me impresiona. Yo la vez que entré y me dije, oye, esta casa me apaña. Le digo, es como de las películas de todo el infante, con su saguán gigantesco, con su corral al fondo para las vacas. Es una casa grandísima. Y el pozo, pero el pozo, yo me atrevo a asegurar que el pozo no es de los principios de aquí del llanito, es de mucho más antes todavía. Es antiguísimo, viejísimo. De verdad, y este, no quiero mezclar una cosa con la otra, pero... Dice que ella sí conoce el pozo desde, desde, desde abajo. Y yo sí lo conozco, yo sí sé cómo es por debajo. ¿Verdad? Y le dije, no, no, ya me entiendes. No, a mí no me pasa nada. ¿Verdad? Y ya, echa a volar tu imaginación, ¿sabes? Nada más con eso. No, y de, de hecho, cuando dices lo de la cruz, que está en la calle, sí me ubico. Yo sé dónde es, o sea, sí sé de, de, de la casa, la calle en la que está, está la banqueta, pegadita a la casa. Es, es bajita, como de un medio metro, a lo mucho, es menos. Sí, sí la ubico, sé dónde está. He pasado por ahí, sí, sí sé dónde es. Yo, yo viví ahí. Ajá. Y, eh, y, a él nunca me habló, la verdad nunca me habló, pero mi amigo, el que falleció, vino a visitarlo, al de la cruzita. Sí. Y me decía que lo dejara entrar, y me decía, agáfale la luz para poderme meter. No, ¿cuál? Si no la tengas a la luz, no nos vamos a poder meter. Y alguien de adentro me contesta, no le apague la luz, porque sí se van a meter, pero se van a salir los niños. ¿Verdad? Y había una niña dormida, muy tranquilita, arriba de mi ropa, allá al fondo. Y, este, y, y otras dos personas de afuera me decían, así apáguenme la luz para meternos. Dicen, nosotros estés y lo formacemos, nosotros nos venimos con ustedes de Tampancho, ¿verdad? Dicen, es que a nosotros nos gusta mucho cómo es usted. Y, este, y se vinieron conmigo desde Tampancho, ¿verdad? Y yo, la verdad, bueno, yo sí lo creo, yo, yo, yo he visto, yo los siento, yo les he hablado. Hay veces que andan encima de mí, ven, que los trae, que trae igual bien dentro de mí. Ajá. ¿Sabe cómo? ¿Sabe cómo me doy cuenta? No. Y me va a dar toda la razón. Hay ocasiones que sí, me siento como si me fuera a desmayar, pero no me desmayo. Ya. En ese momento siento, es como, creo yo que es como si me quisiera salir, pero yo me doy más cuenta, me doy cuenta en eso, porque tengo mucha sed y tomo mucha agua. Ajá. Ellos no pueden tomar agua. Y, 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 y por medio de mí, toman toda el agua que quieren, beben mucha agua. Y, y hay veces que ando muy comelón, me da mucha hambre y como, todo el tiempo estoy comiendo. Y hay veces que, que, que me da por comer mi dulce piloncito. Y, bueno, pero si a mí no me gusta el dulce piloncito, ¿por qué? Porque yo busco el dulce piloncito. Y caigo en cuenta, al que está conmigo, en este momento, me gustaba el dulce piloncito. Eh, y, y, y por medio de mí, se está comiendo dulce piloncito. O el chocolate de tablita, a mordida también. Mmm, pero más, más, más el agua. Ellos no pueden, no pueden tomar agua. O los demonios, vaya, también. Y, este, y, y yo bebo mucha agua. En, en ocasiones me siento como si hubiera tomado un día antes bastante, pero con muchísima sed. Ajá. Pero no me la temo, ya, como que ya me acostumbré a, a, a eso. En la cama, aquí en la casa, aquí donde, aquí en la del aulario, donde dormía. Sí. Y sentía muy clarito cuando se subían a mi, a mi cama. De hecho, cuando, no sé si se acuerdan que le dije, que me dijeron, no le hable al que está debajo de su cama. Sí, sí, sí. Esa sí es una fiera. Yo, en ocasiones, sentía que la cama la querían levantar por debajo. Y me acordaba, me acordaba. Ay, dicen que está debajo de la cama, ese sí es bravo. Y me agarraba y rezaba y le rezaba. Y no te conozco, pero es que ya no es tu tiempo. Me toca dormir a mí aquí y ya. ¿Verdad? Y, y le rezaba, pero sí sentía como, como si, como si se levantara. Y, y, y dentro del colchón, y el colchón lo revisé, por todas partes, no tiene un agujero. Dentro del colchón algo corría, algo se movía. Eh, pero no era como un ratón. Yo más, yo más bien lo sentía como si fuera una víbora, como si se moviera por dentro o algo. Pero no, el colchón no tiene ningún orificio. Bueno, ni que haya metido algo, ni nada, ni mucho menos. Y, 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 y esos, pues esas cosas han pasado aquí, pero a lo largo de la vida, tantísimas. De niño, me acuerdo que tenía, exacto, me acuerdo bien clarito como si había sido ayer, tenía ocho años, exactitos. Y, y yo creo que siempre como, más de un año, facilito, teniendo el mismo sueño todas las noches. Yo estaba acostado. Ajá. Y soñaba en el techo, pero no, no arriba, en, en la bóveda, por dentro de, 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 donde yo dormía. Era una cara blanca, 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 que me daba horror ver esa cara blanca. Era una cara blanca, blanca. Y cuando la miraba me paralizaba totalmente. Era, era lo, era lo más feo, era algo horrible soñar esa cara. Pero eso era todas las noches, todas las noches, todas las noches. Todas las noches soñaba un rostro blanco, pero a lo grande del techo. No era una cara normal de una persona. Era un rostro que abastaba toda mi, toda, todo el techo. Blanco. Y escuchaba un zumbido como si fuera de un mosco. Pero eso era, era, para mí eso era horrible. Y eso, yo creo que ese es mi peor temor volver a soñar eso. Produré más de un año soñando eso. Un rostro blanco, 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 blanco. En el, en el techo. Verdad y este, eh. Hace muchos años, yo, yo, yo soy, yo soy bien sincero. Yo le voy a platicar, ay, rapidito lo voy a decir, Flavio. Este, a mí, a mí, yo estuve anexado en, 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 en el Torito, ya se llamaría. Ajá. A una, a una, le platicé a un hermano, que yo íbamos de cacería a los conejos en aquel tiempo. Mi papá con su escopeta de municiones. Dos hermanos, un tío y yo. Y pasaron, íbamos en la tarde, siete de la noche, estaba apenas por el cielo. Nadie vio eso más que yo, a un lado de un pinavete. Y estaba una persona parada, que me volteó a ver precisamente. No me dijo nada, ni me dijo nada. Pero, lo que pude ver yo, es que tenía sus, una sala, la tenía juntada, guardada. ¿No se me explico? Sí. Y pude ver sus brazos, pude ver su rostro, y, y me pude ver la sala. Me dijo un hermano, que a la mujer era un ángel, y dije, no, de ángel no tenía nada. De ángel no tenía nada, porque sus pies, sus pies eran como si fueran unas manos, vea, sus pies. Y sus brazos, y sus manos, y era como una persona, pero tenía sus alas juntas a su cuerpo. ¿Verdad? Nadie lo vio más que yo, y nunca le dije nada a nadie, más que a las personas que les he platicado, y a usted, y a las personas que me han estado escuchando. Este, no estoy loco, no, si me ha pasado todo eso, la verdad. Habemos personas que, que Dios nos da, nacemos con esa facilidad de ver, escuchar, hablar. Y eso es lo que me pasó, ¿verdad? Bueno, este, pues nada más, Flavio. Y pensé que me llevé casi todos sus programas, pero eso me ha pasado. Tengo 40 años de edad, y desde niño yo, yo, yo he visto, y he hablado con, con cosas que ya no están aquí. ¿Verdad? Qué triste, pero, a la vez, qué interesante. Pues, muchísimas gracias. Gracias a ustedes que me escuchó. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Y gracias por llamar. Y pues, bueno, llegamos, sí, por supuesto, conozco el rumbo que estaba hablando. Gracias a la persona por sus comentarios y sus consejos. Persona del teléfono 182, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Los invito a la próxima, y sin temor a equivocarme, les digo mañana. Sin lugar a dudas, será otro día. Nuestra vida es efímera, y el tiempo un razonamiento humano, que busca definir un simple concepto. Para los que han partido, todo se vuelve... ...el horror de la noche. Te esperamos en la próxima. ¡Amen! No, no, no. No, no, no. 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 No, no.